Ahí les va mi top 10 de juegos avanzados de este 2023. ¡Comenzamos! ¿Qué rollo Geeks? Bienvenidos a un video más de su servidor. Hoy les traigo un video que ya estaban esperando. De mi top 10 de juegos avanzados de este 2023. Ya saben que esta categoría me encanta. Así que hoy les voy a estar compartiendo el top 10 de mis favoritos de este año. Para los que no me conocen, yo soy Santos. Me encanta crear contenido y jugar juegos de mesa como ustedes. Así que si les late los juegos de mesa, llegaron al lugar indicado. Y vamos dándole a nuestro top 10. Pero antes, como en nuestros videos pasados, ya he hecho algunas menciones especiales. En este video de juegos avanzados no va a ser la excepción. Voy a hacer unas pequeñas menciones especiales de juegos que bien pudieron haber entrado en este top sin problema. Pero como son juegos que ya seguramente les mostré en el canal, pues quise agregar otros sin meter estos en el top de este año. En este momento les van a estar apareciendo mención especial a Bitikultur y a Arnak. Que siguen siendo juegos favoritos. Que siguen saliendo a mesa y dando mucho de qué hablar. Dicho esto, pues vamos comenzando con nuestro top 10. En la posición número 10, tenemos nada más y nada menos que un juego que no tenemos en ludoteca. Pero le hemos dado muchas partidas gracias a algunos amigos que lo tienen. Con ustedes, Architects of West Kingdom. Hablar de Architects of West Kingdom es hablar de un juego que te mantiene todo el tiempo enganchado en lo que está sucediendo en el tablero. Un juego que te soporta de 1 a 5 jugadores. Y que te permite utilizar la colocación de trabajadores de una manera un poquito diferente. Vas a tener un grupo de alrededor de 20 trabajadores. Que los vas a estar mandando a hacer distintas cosas. Conforme avance el juego, los trabajadores se van a ir acumulando en las distintas ubicaciones. Otorgándote mayores beneficios. Pero cualquier jugador puede tomar esos trabajadores para evitar que tú tengas muchos beneficios. Volviéndolo un juego muy interesante, con muy buenos componentes y con mucha estrategia detrás. Un juego que después de darle muchas partidas te va a parecer sencillo. Pero que te ofrece unas partidas muy interesantes y con gran rejugabilidad. Vámonos a la posición número 9. Un juego que ya últimamente no ha salido tanto a mesa. Pero lo poquito que ha salido, sobre todo la primera mitad del año, dio mucho de qué hablar. Con ustedes, en la posición número 9, Pendulum. En Pendulum, además de la colocación de trabajadores. Entonces vamos a agregar un timer en cada una de las ubicaciones. Lo que lo hace un poquito diferente. Y le mete esa presión de programar tus acciones, de ver a dónde vas a ir primero, etc. Un juego con unos componentes exquisitos. Y que te ofrece buena rejugabilidad y mucha estrategia. Un juego que de entrada puede escucharse robusto. Pero a la hora de que ya estás ejecutando y que lo estás llevando a juego. Te va a parecer más fácil de lo que parecía. Pendulum en la posición número 9. Vámonos con la posición número 8. Con uno de los juegos que nos acaba de llegar hace como dos meses. Y ya empezamos a darle partidas y ya empezamos a darle flujo de mesa. Y la verdad, en cuanto a arte, rejugabilidad, mecánica, estrategia. Me parece muy bueno. Con ustedes, Apiari. Apenas le hemos dado algunas partidas y me parece un juego muy interesante. La verdad, un juego que te ofrece una mecánica robusta. Con programación de acciones. Con un poquito de colocación de trabajadores. Con un poquito también de niveles de trabajadores. Porque le agrega ese nivel al trabajador que tienes que ir programando. Para posteriormente maximizar tus acciones. Con un tema un poquito fumado, pero atractivo. Debo decir que me gusta. Que lo hacen un juego que seguro van a querer jugar. Este juego, desde que lo jugué la primera vez, me dejó con ganas de jugarlo una y otra y otra vez. Apiari en la posición número 8. En la posición número 7, un juego que jugué hace poco con mis amigos de la caravana Game Lab en GDL. Con ustedes, Woodcraft. Este juego de Woodcraft y su cantidad de componentes. De entrada, te va a parecer un juego robust. Que va a necesitar de ti una, dos o en una de esas, hasta cuatro horas. Y son unos cuatro jugadores. La verdad, un juego muy interesante. Esa mecánica de selección en el rondel se me hizo muy original. De hecho, me dejó con ganas de jugarlo una vez más. Espero pronto hacerme de una copia de este juego para hacerles review y hacerles un poquito de tutorial. Para que vean un poquito más a detalle de qué trata este juego. Mientras tanto, creo que este juego entra perfectamente en el top 10 de este año. Vámonos a la posición número 6. Un juego que dio de mucho que hablar este año. Por ahí a mediados del año, entre abril, mayo y junio. Ah, todo mundo hablaba de él. Me hice una copia. Quizás por el hype. Quizás porque me llamaba la atención esta mecánica de programación de acciones. Control de área y demás. Con ustedes, Jerusalén. Jerusalén resultó ser un juego muy interesante. Que no a muchos les va a agradar el tema. Pero en realidad lo que ofrece en cuanto a mecánica de juego y estrategia. Me parece muy bueno, eh. La verdad, el juego me gustó. Le hemos dado una buena cantidad de partidas para el juego avanzado que es. Que a la hora de la hora ya jugarlo no va a ser tan robusto como fue en la explicación, ¿no? Un juego que te maneja el control de área y manejo de acciones. Control de recursos también. De una manera muy interesante. En la posición número 6. Jerusalén. ¿Qué tal la primera mitad de nuestro top 10 de juegos avanzados del 2023? Interesante, ¿no? ¿Se esperaban alguno de ellos o no? Vayan poniéndole ahí en los comentarios. Coméntele, coméntele. También si te está gustando el contenido. Considera suscribirte al canal. Para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos publicando próximamente. Además, a los mil suscriptores estaremos rifando un juego de mesa entre los suscriptores del canal. Y próximamente se vienen sorpresas. Así que agárrense, agárrense. Que se viene con todo el canal. Vámonos a la posición número 5. Un juego que ya le he dado varias partidas. Nos llegó en la recta final del año. Pero fue suficiente como para meterlo en este top y en la posición número 5. Con ustedes, Ambristar. En Ambristar vamos a estar jugando el rol de un ayudante del Marajá. Que les va a estar ayudando para construir el Templo Dorado. Vamos a estar haciendo donaciones. Tratando de maximizar nuestras acciones. Sembrando ciertos trabajadores en distintos distritos. Tratando de maximizar nuestras acciones para obtener la mayor cantidad de puntos. Los componentes de este juego son muy llamativos. Y si andan buscando un juego avanzado de este año. Creo que ese puede ser muy buena opción. Ambristar en el puesto número 5. Ahora vamos al puesto número 4. Un juego que no tengo en mi biblioteca todavía. Pero que desde que lo jugué. Me dieron ganas de volverlo a jugar. Y lo he estado jugando cada que puedo. Un juego muy interesante. Del que he hablado poco. Pero que me ha gustado mucho. En la posición número 4. Viral. En Viral vamos a estar jugando el rol de un virus. Que entra al cuerpo humano. Sí, así como lo están escuchando. Y vamos a tratar de infectar ciertos órganos. Para ganar la mayor cantidad de puntos de victoria. Un juego muy divertido. Pero con mucho detrás. La verdad la estrategia que ofrece. Y toda la variedad de acciones que te ofrece. Lo hace muy interesante. Además le agrega esa modalidad. O ese toque de toxicidad. Que si les gusta el enfrentamiento. Si les gusta la toxicidad. En sus grupos de juegos de mesa. Este juego les va a encantar. Viral en la posición número 4. Llegamos al podio de nuestro top 10. De juegos avanzados del 2023. Ya sabrán que juegos. Algunos de ustedes saben que juegos están ahí. Espero que sí. Espero que sí. Porque si nos siguen. Ya han de saber cuáles son los juegos que están ahí. Este año. Me cansé de hablar de ellos. Y no va a ser la excepción. En el puesto número 3. Un juego con la mecánica de Pick Up and Delivery. Que es de recolección y entrega. Con ustedes. Mercants of the Dark Road. En la posición número 3. Este juego de mercaderes del camino oscuro. Para empezar. Los componentes. Y el despliegue en mesa. Lo hacen uno de mis favoritos. Me encantó. La mecánica también me gustó mucho. La estrategia que desarrollas a lo largo del juego. Se me hace muy interesante. El único pero que le pondría. Es que la explicación puede llevar algo de tiempo. Y el hecho de familiarizarte con el juego. Puede llevarte algo de tiempo. Por eso es que quizás no está en un puesto más arriba. Pero el juego en sí. Me encanta. Y si andan buscando un juego avanzado. Diferente. Con una mecánica diferente. Creo que ese puede ser muy buena opción. Además. La calidad de los dados. Uff. Uff. Chulada. Arrojar esos dados. Es la pura gozadera. Mercaderes del camino oscuro. En la posición número 3. Vámonos a la posición número 2. Un juego del que apenas me llegó. Lo jugué. Dije. Quiero jugarlo otra vez. En la posición número 2. Darwin's Journey. Es un juego que te ofrece la mecánica de trabajadores. Distinta a lo que nos tiene acostumbrados los demás juegos. Le agrega la colección de sellos. Y la mejora de trabajadores. La verdad me parece algo muy interesante. Que si les gustan los juegos robustos. Si les gusta esta mecánica. Es algo que definitivamente tienen que probar. Un juego que te ofrece distintas estrategias. Muchas variantes. Y distintas maneras de puntuar. Además es un juego que en cada turno. Por una acción que estás haciendo. Estás viendo como la puedes maximizar. Para tratar de hacer distintas acciones a la vez. Me encantó este Darwin's Journey. Y por eso es que está en la posición número 2. Y si se estarán preguntando. Oye te gustan mucho los juegos de colocación de trabajadores. Seguramente el top 1 va a ser uno de ellos. Pues no. Lamento decirles que no. En el top 1 no podría estar otro más que este. Un juego que le hemos dado de partidas. Como no tienen idea. Este juego me ha encantado. Y creo que es el mejor juego avanzado que he jugado en este año. Con ustedes en el top 1. Distill. Distill como lo acabo de describir. Es una joyita. A mí me ha encantado lo que ofrece este juego. Los componentes. La mecánica. La estrategia. El tema. Todo. Distill tuvo todo para colocarse en el número 1 del top 10 de este año en juegos avanzados. Definitivamente para mí ha sido el mejor juego de este nivel que he jugado. En el canal ya tenemos review. Por si quieren ver los detalles de este juego. Si quieren ver el tutorial. También tenemos un tutorial. Para no echarle más flores de lo que ya le he echado en todos esos videos. Pues simplemente me encanta. Un juego que creo que lo tiene todo. Para poder posicionarse en este sitio. También me gusta mucho que ofrece la modalidad de solitario. Que la verdad lo hace muy bueno. Hoy en día se agradece bastante. Y lo robusto en cuanto a rejugabilidad. También se me hace muy interesante. Ya que te ofrece una buena variedad de recetas. De personajes con habilidades. De cartas. Etcétera. Ya estoy esperando créanme la expansión. Para próximamente compartírselas. Así que espero hacerme de una de ellas. Lo más pronto posible. Y bueno con esto llego al final del top 10. De el día de hoy. El cierre del top 10 de juegos de este año. Ya sea party games. Familiares. Y avanzados. Si no han visto esos videos. Aquí mismo les van a estar apareciendo. Échense un clavado al canal. Para que los chequen. Cuáles fueron los top. De este año. En esas tres categorías. Que nos encantan. Sin más que decir. Pues no me queda más que darles gracias. Por haber visto este y otros videos de su servidor. Denle like al video si les gustó. Cuéntenme en los comentarios. Si les gustó esta lista de top 10 de avanzados. Cuéntenme su top 3. De juegos avanzados. Cuáles son. Cuáles jugaron más. Si jugaron algún otro que yo no he jugado. Para próximamente probarlo. Y que entre en un nuevo top. O quizás en un review. No lo sé. Pero ahí déjenme en los comentarios. Me interesa saber lo que opinan. Y suscríbase. Considere suscribirse. Eso nos ayuda bastante a nosotros. Como creadores de contenido. Que estén bien. Hasta la próxima. Que estén bien. Gracias.